No me niegues la vida que yo quiero sonreír Dame la esperanza que yo quiero sonreír Si te encuentras no me huyas, no te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que a mí con tú parecía para ver Pero esta vez no, y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no, y yo digo que no No, no como ayer Me fui engañado y todo lo entregué Todo se lo di Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Ciego de querer No me niegues la vida Te lo pido por favor No me des la espalda Necesito tu calor Cuando duermas no me fijas En tus sueños no me cambies Dame la ternura de tu corazón Pero esta vez no, y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no, y yo digo que no No, no como ayer No, no como ayer Fui engañado y todo lo entregué Todo se lo di Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Triste me quedé En tu sueño No hagas, no hagas llagas mis heridas Toma, toma y dame que soltina Dame un poco, un poco de cariño Mirame si suelan y yo Y la llave es del castillo No hagas, no hagas llagas mis heridas Toma, toma y dame que soltina Dame un poco, un poco de cariño Mirame si suelan y yo Y la llave es del castillo No hagas, no hagas llagas No hagas, no hagas llagas mis heridas Toma, toma y dame que soltina Dame un poco, un poco de cariño Mirame si suelan y yo Y la llave es del castillo No hagas llagas mis heridas Toma, toma y dame que soltina Toma, toma y dame que soltina Toma, toma y dame que soltina Toma, toma y dame que soltina